Muy buenas amigos, Stage 2 del evento de Hit, ¿vale? Insisto, esto lo sacó la versión japonesa durante la celebración, bueno, durante la parte 2 de la celebración del Goku Black Rosé, es decir, con el Cell Max, y nosotros lo tenemos ahora para el aniversario. No hay meta de... Pásatelo en 3 turnos, 5, 7... No. Hacer 99 millones, coma 99 millones, o sea, 99,99 millones de daño o más en un solo ataque en el nivel, en un solo ataque. Entonces, nos hemos traído aquí, gente, a los personajes, a los personajes. Hay que hacer una cosita, chavales. Tenemos que llevar a nuestro amigo Lemo, 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 Lemonade, y luego, pues, yo creo que voy a llevarme a Bulmita, ¿no? Ataque más 25, ¿para cuántos turnos? Para 5 turnos, hostias, está chetada esta Bulma, ¿no? Gente, 5 turnos, son 5 turnos, manín. ¿Y esta Bulma? Dos turnos, recuperamos vida. No, 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 vamos a saco, vamos a saco. Vale. Es un equipo muy random. He querido llevar personajes que hayan salido una o más veces en banners, ¿vale? En plan de que hayan salido varias veces, que se hayan podido comprar, que no sean, en plan, Gohan del futuro, que nunca se ha podido comprar, cositas así por el estilo, ¿vale? No sé qué es lo que me voy a encontrar aquí. Necesitamos perder un poquito de vida para que el Zamasu pueda, literalmente, hacer la vaina del field bien hecha. Y luego, por lo demás, pues necesitamos que los personajes hagan cositas, ¿vale? Tenemos 6 orbes, perfecto. Y perfecto. Si no podemos hacer el field del Zamasu... Hostia, no pega de primeras. Si no podemos hacer el field del Zamasu en el turno 5... Esto sí que tiene tanqueo, ¿no? Si no podemos hacer el field del Zamasu en el turno 5, gente, lo podremos hacer en el turno 7, ¿vale? Todo dependerá de la vida que tengamos nosotros. No hacemos daño, ¿eh? Un critiquín, por favor. No hacemos daño, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a hacer un poquito de daño. Y por eso me he traído algo de ultra instinto, gente, para, literalmente, no esquivar y recibir daño. Pero le edita, la verdad, sí, 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 sí. A ver, hay que hacer el field, ¿no? Obviamente. Y una reducción de damage bastante, bastante loca, pero me molaría que saliese algún crítico. Hostia, no ha habido superataque. Vale, 6 Orbes me las guardo. 6 Orbesitas me las guardo para Kefla. Son 7, mira, perfecto. Y este caga lo suyo. Uy, ya no son... Vale, vale, son más, son más. Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pues si no... A ver, el problema es que no nos hace daño tampoco. Tampoco. Yo quiero que me haga daño, o sea... ¡Quiero que! Porque si no, vamos a estar aquí 6 turnos, 7. Y... Ale, pa' casa, ¿no? Ya os digo, eh. Tenéis que intentar llevar personajes con el field, gente. Si no, por lo que comenta la gente en el chat, no se le puede hacer daño. Tenéis al Gohan del Futuro STR, puede ser vuestro, puede ser de vuestro amigo. Tenéis al Zamasu, tenéis al Rosé físico también, que creo que el Rosé físico es el field más rápido del juego. En plan, en el que lo podéis tirar antes posible. Luego está también el del TRUNX Free2Play. Luego también tenemos el de... ¿El de qué? ¿Qué otro field tenemos por ahí? El del Zamasu, el del Rosé, el del Gohan del Futuro, el del TRUNX Free2Play. El del Broly pasado mañana. Sí, el del Broly el día 9. Y luego ya, ya está, ¿no? Está feo, ¿no? Está feo, ¿no? Tampoco los personajes con eso, man. Vale, le pillamos 8. Y aquí, pues que haga lo que quiera. A ver, es que si no recibimos daño, no me ha tirado ningún superataque de momento, ¿eh? 8. ¡Critico de 170! ¡Bro! Bueno, al menos lo guapo es que nos da tiempo a stackear con esta guacha, ¿sabes? Eso está bastante god. Eso está bastante, bastante bien. Podemos ir stackeando, no vamos a hacer daño, pero bueno. El TRUNX es turno 1 con enemigo de Time Travelers. Pero no, no es turno 1. Es turno 5 también. O sea, todos los fills, menos el del Rosé, que es en turno 4 de la pelea. No de la aparición del personaje, sino de la pelea. Todos los fills del juego son turno 5. Vale. No nos ha tirado ningún superataque, bro. ¿Pero qué es esto? ¡Hostias! Me fastidio las horas para el turno que viene solamente para poder hacer un superataque con el... De esto, no. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Preferencias, gente. Aquí vamos full Kefla. Bien, el primer superataque. No lo esquivamos, gracias. Ay, me quita 20.000. Sí, perder vida por lo que veo es rarete, 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 rarete. No sé si quiero mantener... No, porque esto es turno 4, o sea, que a la vuelta será turno 6. Nah. Quería mantener al Goku Ultra Instinto con Kefla para así recibir... O sea, para así que le dé un 50% de support. ¿Creéis que es buena Strat? O sea, como Strat es buena, pero claro, entonces tendríamos que esperar un turno más. Y se me está haciendo un poco largo este evento, la verdad. Si esquiva así, bueno, esquive o no esquive, da lo mismo. ¡No la jugamos! ¡Venga, va! ¡No la jugamos, no la jugamos, no la jugamos! ¡Dos cojones! ¡Dos cojones, va! ¿Qué hacía esto? Puede activarse tal, cambia las esferas físicas por STRs. Ok, y ataques eficaces contra todos los tipos. Ok, vale, vale, vale. Bueno, yo sigo stackeando, gente. Estiramos esto un turno, un turnito más, ¿vale? Un turnito más. Solo uno. Vale, orbes físicas. Vaya jefe, tío, no falla, ¿eh? ¡Ey, no ha saltado el stun, no he garantizado! Vale, claro, esto no nos da soport de ningún tipo. Puñetazo intergaláctico. 12 milloncitos. ¿Os imagináis que este enemigo pudiese esquivar y literalmente cuando le haces el nuke te esquiva, tío? Me cagaría en muchas cosas, ¿eh? Me cagaría en muchísimas cosas, ¿eh, gente? Muchísimas, ¿eh? ¡Uy, uno más! ¡Uno más, guacha! ¡Uno más! ¡Era uno más! ¡Era uno más! Y esto, nada, es que con esto no podemos activar el fill tampoco todavía. Vale, le meto con esto. ¡Era uno más! ¡Era uno más! Vale, le meto con esto. Hmm. Le meto con esto. Claro, todavía no voy a utilizar esa vaina. Todavía no voy a utilizar lo de Kefla. Me tengo que esperar todavía un par de turnos más. Un poco coñazo esto, ¿no? Ahora sí que hacen daño. Vale, vale. Oh, ya ahora tendría el field, bro. Qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, ¿no, gente? Quería haber puesto al Bellito Blue ahí para esquivar todo y tal. Pero bueno. Para pam, 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 pam. Vale. Vale. Vale, ahora tendríamos el field del Zamasu, pero lo hemos rotado. Sí, tengo que esperar el turno 9. Me habéis dicho que en el turno 11 el personaje quita... Se quita el Dama Reduction, ¿no? Y toda esta movida. Lo que tengo que ir también con cuidado. En plan, por ejemplo, el turno que viene cuando active el field... Yo no sé si... Es que, claro, no sé cuánta va a ser la diferencia. A ver, es que no le he hecho daño, tío. No le he hecho nada. No le he hecho nada de daño. Claro, eso es a lo que me refiero. Que tampoco quiero reventarlo, ¿sabes? Estaría feo, ¿eh? 9 turnos para nada. Y el Bellito Blue va loco, ¿eh, gente? ¿Creéis que tengo que tirar el field entonces el turno que...? O sea, ¿tengo que tirar el ítem el turno que viene por si acaso? ¿Creéis que lo debería hacer? Por si acaso, gente. A ver, el turno que viene es... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Vale, me espero, me espero, me espero, me espero. Me la pela. Me espero. Me espero, me espero, me espero. Me espero al siguiente, me espero al siguiente. Sí, 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 sí. Me espero al siguiente. Bueno, el siguiente sí es que existe un siguiente, ¿eh? Gente, cuidado. Que antes han sido 300k por el super y tal. Me espero al siguiente. Gracias. Me espero al siguiente. Tendría que haber puesto al Bellito Blue al final. Vale, 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 vale. Sí, me espero al siguiente. Y así... No lo mato. Hostia, nueve turnitos, ¿eh? ¿No? O sea, te lo hacen de así, ¿no? En plan de... O metes el field... O turno 11 ya se le van los efectos de su propio field, ¿no? Por así decirlo. Y con esto literalmente lo habríamos matado. Bueno, está guay. Como estrategia está guay, ¿no? Con el rosé, gente. Hacedlo con el rosé. Si no os queréis comer este pedazo de coñazo que yo me estoy comiendo ahora mismo... Hacedlo con el rosé, de verdad. Lo vais a agradecer. Hacedlo con el rosé. Full. En plan, pillar un rosé de amigo y pegad con otro personaje que tengáis por ahí. Pero esto es un coñazo, ¿eh? Esto es un absoluto coñazo. Vale. Entonces, no me recomendáis... No me recomendáis bajo ningún concepto el poner al ultra instinto de primeras, ¿verdad? No me lo recomendáis ni de broma, ¿no? Porque lo mato, ¿no? Vale, no he salido para nada. ¿Se pueden poner dos? No. Pues nada, pues GG. Bueno, ahora me tiro un super ataque y me mata, ¿no? Menos mal. ¡47 millones! Yo creo que sí, que lo matamos. ¡Muelto! Vale. ¿Cuánta vida tiene este boss, gente? La verdad es que no le presté mucha atención cuando metieron la stage nueva en la versión japonesa. El Dokkan Info no me funciona tampoco, tío. Va... Tendrá muy poquita vida, ¿no? Esto, a ver, eventos, a ver si carga. Pero bueno, lo dicho, no hay ningún tipo de problema con los turnos. Se puede hacer literalmente lo que uno quiera en el propio evento. Y os comento un poquito los stats, ¿no? Pero al final, literalmente, esto ya está completado. Tanto la stage 1 como la stage 2. La stage 2, gente, vamos a chequear. La vida tiene 20 millones. Hay como dos fases. Tiene 20 millones, bro. Ah, vale, y aquí toda esta movida recibe... Vale, y aquí esto se le va. Ok. Tiene 20 millones. O sea, que literalmente os lo podéis literalmente matar. Y tiene, claro, defensa 1. Todo lo que tanquea es por el territorio skill. Y luego pasa en el turno 11 a no tener absolutamente nada. Y ahí le podéis meter. O sea, que literalmente podéis no tener personajes con field y pasaros esto. Así que nada, sin más, un eventito interesante para ver un poco cómo funcionan el territorio de los personajes y tal. Está guay. No voy a decir yo que es el mejor evento de la historia, ni mucho menos. Pero está guay para entender un poco cómo funciona, ¿no? En plan de que literalmente, tarde o temprano, habrá algún boss tocho, tocho, tocho de verdad que tendrá esto. Y tendremos que utilizar el field de los personajes de manera medio inteligente para que literalmente no nos pase esto. Así que sin más, espero que os haya molado el video. Bien, gente, nos vemos la siguiente. Chao.